Fue en el primer tiempo y todo bien que haya hecho los primeros 10 minutos del segundo tiempo Es increíble este resultado Usted lo dijo Antoniange, esa película ya la vi dijo Antoniange Y se viene con todo Romero Va Romero ahora por el sector derecho Toca Romero para que la tenga Mina de Vino Mina de Vino se acomoda, tiró Que pedazo de gol, clavó Mina de Vino Gol de Tompera y Mina de Vino Clavó un golazo Al ángulo izquierdo de Hernández Nada, pudo hacer el gigante Que vio venir esa pelota Le dejaron acomodar, se apuntó Sacó un zapatazo terrible Mina de Vino